¡Empezamos! ¿Dónde vives? En Cali ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Bien ¿Qué le pasó a tu casa? Nada ¿Estás seguro? Sí ¿A la casa? Sí ¿A dónde? A Tierra Roja ¿Y dónde estoy viviendo? A... Una... En la media agua ¿En la media agua? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? Tomás ¿Cuántos años tienes? Sí Sí ¿Las viste a tu casa? Sí ¿Estás viviendo? En la media agua ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Dile que doy Colores Que yo no tengo Te llamas 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 ¿Te gusta? Muchísimo Sigue Agua clara que camina Entre juntos se temblaré Dile que tiene de espina La rosa al melón Rosales Dile que no hay colores A ver, ¿cómo fue tu sueño? Cuéntame El mío, yo vi que ese pajarito Yo vi que estaba haciendo sonidos Y me pidió un huevo Era del pajarito y se lo devolví ¿Y viste los árboles? Sí, incluso a ese Al recabón lo vi A todos ¿Te gustó? Sí ¿Y lo pasaste bien? ¿Y tú? Con la calle A ver Y vi que la princesa me tocó la mano así Y después vi a todos los pajaritos Ay, un cerdo Cantando Ya Y ya le dijeron César que ¿Por qué alguien tanto de la naturaleza? Porque nadie Solo había una niña que cuidaba la naturaleza ¡Qué hermoso! Bueno, entonces Otro día lo vamos a hacer de nuevo ¿Te parece? Sí Ya ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Gracias por ver el video.